Siempre orar muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón. Que te impide todo lo que tienes, tú tendrás tu valor. Siempre orando aguanta Cristo, libera en oración. Cuando entra en las nubes, agarra nuestro amador. Siempre orar y destruiré a Cristo, libera en oración. Con la espalda suya retengada, con nuestro alabé. Siempre orar nos manda Cristo, libera en oración. Cuando entra en las nubes, agarra nuestro amador. Siempre orar, libera en oración. Es mandato del Señor. Sin demora a la promesa de la fiel consolador. Siempre orar nos manda Cristo, libera en oración. Siempre orar nos manda Cristo, libera en oración. En el amor de Dios, libera en oración. En el amor de Cristo, libera en oración. Siempre orar nos manda Cristo, libera en las nubes. Dímida a esta promes eterna. Baila en oración. Cantatiro por escolar a nuestra amadora. Sonido electra politician esto memories, libera en oración. Sonido por, por si 용ar las nubes, Mujar самое alemano de oración. Sonido por, tenido ac rack 5 notes de삿 Deshalb. Sonido por, apretad de las nubes.